Corrupción en la UNGRE. Senador Juan Pablo Gallo renunció a la Comisión de Crédito Público. El congresista liberal presentó su carta de renuncia a la célula legislativa, manteniendo su postura de inocencia frente a las acusaciones que lo vinculan al escango. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público recibió el miércoles 14 agosto la carta de renuncia al senador Juan Pablo Gallo, miembro del Partido Liberal. La decisión se registró en medio del escándalo que envuelve a la Unidad Nacional para la gestión de riesgos de desastres UNGRE, en el cual nueve congresistas de esta Comisión han sido vinculados, incluyendo al senador Gallo, que ha negado firmemente su participación en el extramado de corrupción al interior de la ciudad del gobierno. En los últimos días se ha tejido un mato de sombra frente a mi actuación como miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Designación realizada el pasado 28 de noviembre de 2023, por esta honorable comisión. Se lee en la carta enviada por el congresista al secretario general de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Congreso. Añado que, ante señalamientos sin fundamento y con plena certeza de mis actuaciones, pero sobre todo de mi papel de opositor de manera atenta, le permitió presentar renuncia a partir de la fecha a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público está integrada por seis congresistas, tres del Senado y tres de la Cámara de Representantes, quienes son seleccionados en la Comisión Tercera de cada corporación legislativa. Sus miembros actuales son las senadoras Lilianas del Vidal Castilla del Partido Conservador e Inel Dadaza del Partido Comunes, así como los representantes Milene Jaraba Díaz del Partido Laú, Julián Feinado Ramírez del Partido Liberal y José Alberto Tejada Echeveli del Pacto Histórico. Este comité es fundamental para la supervisión del crédito público, un aspecto crucial en las finanzas estatales. La exclusión de miembros de diferentes partidos busca aportar prioridad y representatividad en las decisiones financieras que afectan al país. No obstante, en el caso de Juan Pablo Gallo respena con fuerza adentro y fuera del Congreso, dado que se le vincula a un escándalo de corrupción en la UNGRE, entidad dedicada a gestionar los riesgos de desastres naturales, un área particularmente sensible en un país con alta exposición a fenómenos climáticos adversos. A pesar de las acusaciones, Gallo se ha mantenido en su postura e inocencia expresando que no tuvo nada que ver con el presunto movimiento de contratos para beneficiar proyectos del gobierno del Congreso, que habría liderado el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Al respecto, el senador negó conocer al exdirector de manejo desastre de la UNGRE, Schneider Pinilla, también implicado en el escándalo. Nunca, pero nunca, es que no me los he encontrado ni en público, ni en las instalaciones que nunca he pisado, que se pueden colaborar por cualquier derecho a petición muy fácilmente. Ni de forma privada, ni en la oficina, ni en algún lado, nada, en ninguna parte, señaló en conversación con Semana. El impacto del escándalo y la renuncia en la dinámica legislativa podría tener consecuencias en debates y decisiones futuras, mientras espera que las investigaciones en curso aporten claridad sobre la implicación o exoneración de los señalados en el entramado de corrupción, que no solo involucra a congresistas, sino también a altos funcionarios del gobierno. Los otros seis congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la UNGRE son Andrés David Calle Aguas y Julián Feinado Ramírez, del Partido Liberal. Guay, Alberto Manzur y Mirian Aster Vitar Castilla, del Partido Conservador. Karen Astrid Marrique Solarte, una en las circunscripciones transitorias especiales de paz y Julio, Elías, Chagui, Flores, del Partido de la U. Llama la atención que la Comisión Tercera de la Cámara designó a los ponentes y coordinadores que respaldaran el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2025, presentado por el ministro Ricardo Bonilla. Se trata de los representantes, Karen Manrique y aprobar créditos de la Nación durante uno de los encuentros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la cual hacen parte.